¡Eh! ¡Más que lo peor me quedamos bien! ¡Por un caminito! ¡Por un caminito! ¡Ahora somos que lo ven! ¡Eh! ¡Por un caminito! ¡Ahora vamos a ir muy lejos a mí! ¡Ya me pido en el norte! ¡Por un caminito! ¡Ahora menos que lo ven! ¡Ahora vamos a ir muy lejos a mí! ¡Al día me pido en el norte! ¡Cuántas cuantas, 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 cuantas. ¡Un momento cuando estamos en el norte! ¡Cuántas cuantas, 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 cuantas. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!